Flujo de pasajeros para la costa, más que todo lo que es Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Aweón y lo que es la seguridad en el terminal es muy buena, aquí se presta seguridad, aquí no se le permite robar ni maleta y es por parte de la policía vial, es seguro, hay controles de la policía vial y tiene control de cada vehículo que va saliendo a su destino. La verdad es que no me explico por qué los pasajes tienen que aumentar casi un 25%, un pasaje a Barranquilla que normalmente vale 25 mil pesos, temporada son 29, 30 mil pesos, o sea no me explico por qué, con lo más afluencia hay y no veo por qué. Bogotá que normalmente un pasaje vale 70 mil pesos, llega hasta 130 mil pesos en temporada.